Neto Neto A mí me dicen el sumiso y arrastrado Y yo no sé por qué será Yo lo que quiero es que ella esté contenta Y que en mi casa, y que en mi casa haya felicidad No basta con darles de comer No basta con darles de comer Hay que tenerles muchas comodidades Si quieres que te quiera tu mujer Si quieres que te quiera tu mujer Deja que te haga de chivo los tamales No basta con darles de comer No basta con darles de comer Deja que baile y que enseñe los chones Si quieres que te quiera tu mujer Si quieres que te quiera tu mujer Deja que ella lleve los pantalones Ya no le pegue, ni le haga zaparrancho Ya sácala del rancho que se vaya a la ciudad En las ciudades no hay quien se fije tanto Y es bueno tener a Sancho Te ayuda y te levanta de nuevo la moral A mí me dicen el sumiso y arrastrado Y yo no sé por qué será Yo lo que quiero es que ella esté contenta Y que en mi casa, y que en mi casa haya felicidad ¡Asá seré perto! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami!